Dime por favor, ¿por qué un hombre tendría que elegirte a ti y no a otras chicas? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Por qué deberían elegirte a ti? Yo me considero que soy una persona que soy muy estudiosa y también soy una persona que en realidad no busco que un hombre me dé todo, sino que yo quiero compartirle también lo que yo tenga a esa persona. Es decir, que si yo logro algo profesionalmente, todo lo que yo tenga, la persona que esté conmigo y me acompañe durante el proceso va a ser merecedora también de lo que yo tenga. Y no espero que me lo dé todo, sino más bien quiero compartir. ¿Tú consideras que estas características no las compartes con las demás? Yo creo que sí hay que ver a alguien que piense de esa manera, pero yo creo que son pocas las personas que piensan de esa manera. Porque como conozco a ciertas chicas o personas, la mayoría buscan un hombre que les dé todo, porque es como de, ay no, yo no quiero trabajar y cosas así. Sin embargo, yo creo que como buscan ya la igualdad, o sea, yo no me voy a meter en esos rollos, pero si ya buscan la igualdad, pues yo creo. Porque bueno, es que yo he visto que hay muchas chicas que dicen, ay no, que la igualdad, pero no quieren trabajar y quieren que se les brinde todo y no quieren hacer los mismos trabajos que los hombres. Sin embargo, yo creo que si buscan esa igualdad, también nosotros deberíamos de darle a los hombres, no sé, flores, este, invitarlos también a comer, también comprarles algo, porque eso de esperar todo para mí, pues como que se me hace muy egoísta, ¿no? Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Así como estoy hablando en este momento, es como hablo normalmente. No, así es como suena tu voz realmente. Si el chico vive con la mamá después de los 30 años, red flag. Dos, si el chico no te deja ponerte minifalda, vestido, si se empuja, esas cosas, segundo red flag. Y tercero, si sigue muchas viejas en redes sociales, tercer red flag. Tres señales de peligro clarísimas. Sal cual, ya le salieron los trapitos al aire. Ya le hemos dicho en videos anteriores que este güey siento que es un aliade, un simp gigantísimo de las mujeres, porque siempre hablo. Tu más juvenilidad frágil. ¿Qué estás sintiendo ahorita que tengo mi playera rosadita? ¿Qué estás sintiendo ahorita que...? Ay, no. No manches, y ahí, ahí se ve, sin filtros, voz sin filtros. No, no, sí, Julio sin filtros. Como un reguetonero sin autotune. No, y es que, o sea, ¿viste la respuesta de cuando dijo de, es que ya me dijeron que ¿por qué no hablo así todo el tiempo? Y es que estoy trabajando y aparte de eso, me graban con celulares cool. Donde su calidad de audio está por la chingada. Y es como de, güey. No, no todo el tiempo estás en un estudio de grabación, güey. Aparte todavía pasó a echarse a la gente que, pues, graba su contenido con teléfono, güey. No, a mis micrófonos no les vas a estar diciendo que son coolos, porque sí me costaron algo caros. Pero también debes de saber una red flag, eso es una red flag. El que el hombre no te deje ponerte faldita o vestido, red flag. Yo pensé que una red flag era andar con el micrófono en la boca todo el tiempo. Ah, bueno, es que mi voz es así. Qué bueno que lo destapan, que no habla así en realidad, porque de este tipo de güeyes, es del que hay que tener más desconfianza, mujeres, de verdad. O sea, es un aliado de un simp mayor y es el tipo más misil y machista que te vas a encontrar. Mira, al final de cuentas, si con la voz miente, te va a mentir con todo lo demás. ¿Por qué vas a querer fingir una voz para querer verte más viril? Con tu voz quieres verte más viril, pero con tus palabras muestras que eres mucho más femenino y que quieres quedar bien con las mujeres. De esos güeyes siempre hay que tener más cuidado, porque dicen todo lo que las mujeres quieren escuchar. Y obviamente por eso gana mucha audiencia a base de las cosas que son políticamente correctas para muchas personas y por eso queda bien. Sí, yo siento, y esto es una super red flag que yo tengo como que catalogada para las personas, es que si mienten en algo donde no es necesario mentir, entonces ¿en qué no te están mintiendo? La gente es más contenta, las masas son más contentas si les dicen lo que quieren oír, porque a veces las verdades duelen y muchas veces no queremos escuchar eso, simplemente queremos escuchar algo que nos haga sentir bien. Pero no es así, o sea, si una persona está mintiendo nada más con una voz, donde no tiene por qué mentir por parecer más viril y decir un comentario positivo hacia las mujeres, que eso va a traer audiencia de mujeres, porque obviamente también ustedes creen que no le hablan y que le digan, ay, gracias por defender a las mujeres, tú te ves muy masculino, pero sabe que también no se entiende. Este, es que nada más está buscando que le alimenten su ego. Sí, a él, él como hombre quiere atraer mujeres de esa manera, y la verdad es una manera muy patética de llamar la atención de las mujeres queriendo empatizar con ellas. Ustedes díganos qué piensan de este güey, sí, me dice, me dice lo que quiero escuchar y está bien lo que dice, porque sí, habla con la verdad y nos dice muchas cosas que ustedes hombres en las que están mal. Yo digo que no hay verdades absolutas y podemos retroalimentarnos de muchos creadores de contenidos que cada quien habla por sí mismo, pero al final lo importante es ustedes qué piensan. Se necesitan feministas con ideología de igualdad de género para descargar caminones con cemento. Yo no quiero hacer pasar a mi pareja miedo de perderme cada vez que discutimos. No voy a bloquearlo, no voy a eliminarlo de redes sociales, no voy a borrar nuestras fotos, no me voy a quitar la foto de perfil, no lo voy a ignorar, no lo voy a poner celoso con otras personas, no le voy a hacer pensar que por esta discusión vamos a romper. Esto lo único que da a entender es que le quiero generar dolor, y eso diría mucho de mí y de mi forma de querer. Yo quiero que mi pareja tenga la paz de saber que podemos discutir sin dejarlo. Es decir, estoy enfadada, pero te elijo aún cuando no nos entendemos, porque es lo que hacen las parejas que se quieren. Hay veces que cuando yo me enfado con mi pareja, mi madre me dice, estáis enfadados, pero estáis bien, pero si se preocupa muchísimo, le digo, mamá, estamos enfadados, no nos enfadamos tú y yo un montón de veces, y no pasa nada, seguimos siendo madre e hija, 26 años y vamos ya casi. Con las parejas es igual, nos enfadamos, nos dejamos de hablar, hay días que no te soporto, días que no te quiero ni ver. Es que es normal, no voy a exigir que mi relación de pareja sea todo lo perfecta que no le exijo a cualquier otra relación de mi vida. Eso es lo que hacen las personas que se quieren, también se aguantan cuando no se soportan. ¡Gracias! 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 ¿Necesitamos a los hombres? Sí son necesarios. ¿Tú qué dices? ¿Necesarios o no necesarios? Sí son necesarios. ¿Por qué sí son necesarios? Porque realmente, o sea, el hombre y la mujer formamos un equipo, o sea, y creo que el decir como que un hombre no es necesario es igual de ofensivo que un hombre dijera que una mujer no es necesaria. Los hombres son de cierta manera y las mujeres de cierta manera. Obviamente hay mujeres masculinas y hombres femeninos, pero realmente tienen un papel importante, o sea, se ve en la naturaleza. Es necesario la parte femenina y la parte masculina. Más específico, ¿para qué se le ocupa al hombre? No te puedo decir eso porque eso ya sería como catalogar como... Ponerle un rol. Un rol, ajá, a los estereotipos, entonces... ¿Está mal eso? Solo sé que... Yo creo que no, ¿vale? Hagámoslo. Hacemos estereotipos. ¿Lo van a subir esto? Sí, por supuesto. ¿Por qué la gente no va a... Es que luego lo van a entender. Pero es que es la realidad, o sea, el hombre tiene un rol... Sí. Por naturaleza y por biología. O sea, yo estoy estudiando, por ejemplo, gastronomía. Es un trabajo realmente que yo considero para hombres. Es un trabajo muy pesado. El chef, o sea, siempre lo toman más sencillo por ser hombre. Pero hay cosas que yo he visto que realmente yo no puedo hacer en el trabajo. O sea, que a mí me cuestan trabajo. La primera vez que quise mover una olla se me cayó. O sea, ¿sabes? Es bien, es como nuestro cuerpo obviamente es diferente. Tanto como yo no puedo cargar el mismo peso que tú puedes cargar, pero tú no puedes tener un hijo y yo sí puedo. Entonces es porque nuestro cuerpo es diferente. Por eso hay roles diferentes, pero no creo que uno sea más importante que el otro. Barbie es una película mala y mentirosa. Los hombres somos primordiales y buenos para muchas cosas. Por ejemplo, para... Sí, los hombres son necesarios y son sumamente necesarios. Yo diría que más que nunca. Gracias a los hombres tienes electricidad en tu casa que te permite cargar tu teléfono y comentar tus cosas. Gracias a los hombres que trabajan en las antenas, tú puedes tener internet que te permite venir a comentar tus cosas. Gracias a los albañiles tienes un techo sobre tu cabeza que te permite tener un lugar seguro desde donde comentar tus cosas. Gracias a esos mismos albañiles tienes unas aulas donde vas a la escuela a aprender el idioma con el cual comentas lo que comentas. Gracias a los hombres tienes alcantarillado que te permite bañarte y tener agua potable. Gracias a los hombres tienes suministros de abarrotes en las tiendas y en los supermercados. Porque ¿quiénes crees que manejan los camiones? Hombres, ¿quiénes crees que hacen la carga pesada para que tú tengas alimentos? Hombres, ¿quiénes crees que se dedican en su mayoría a la agricultura y al ganado y al trabajo de campo? Hombres. Y así me podría seguir con todas las industrias que en su esencia son sostenidas por hombres. Porque ¿qué creen? Los hombres hacen el 90% de los trabajos de alto riesgo y los trabajos pesados. Son hombres quienes están trabajando en las minas de silicio, de oro y de los demás materiales de los que están hechos nuestros dispositivos. Son hombres quienes se encargan de procesar todos los materiales de los cuales están hechas nuestras ropas. Son hombres. Los hombres son sumamente necesarios. Si no hay hombres, el mundo se detiene. El mundo colapsa. Por un día que los hombres decidiéramos que no queremos ir a trabajar, ese día el mundo se cae. Así de fácil, así de sencillo. diceás este siguiente alimento con nosotros. A punto de finalidad. El mundo autént к él por el cual se da 복unos. Esas para que el crowd y que se maimal en el ácido. 再見.